¡Suscríbete! 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 ¡Dente a pés muy enrollado! ¡Oh, oh, oh! En el pico está a tu lado Cuando el chico va a ir a bailar La gente empieza a tripar ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar sus pegas que te cagas! ¡Va a bailar! 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 Ali está con el gara Surve under, under rocks Under rocks Con Diego y Víctor voy de Parra Porque Borja fue en París Carmen, pobre, no oye nada Y Luis me enseña a surve En la playa de rato En la playa de rato Sin temor a disfrutar Vente a gato a surve En la playa de rato En la playa de rato En la playa de rato Sin temor a disfrutar Vente a gato a surve Un saludo, se te acaba Vente a gato a gato a gato a gato a gato Vente a gato a gato a gato a gato a gato Vente a gato a gato a gato a gato a gato a gato Vente a gato a gato a gato Gracias por ver el video Gracias por ver el video